hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentres perdón recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal amor y algo más y digo amor y algo más porque me va a llegar mucha información esto puede ser amor trabajo o lo que tú estés deseando con mucha fe o el mensaje que te va a llegar de dios y el universo también quiero recordarles que este sábado fin de semana a las 8 pm horario de españa estaré haciendo una emisión en directo un chat en directo ya le hemos hecho anteriormente ha funcionado a pesar de algunos errores que me quedé sin conexión discúlpenme pero esta vez voy a tratar que sea todo bien pero recuerden que es un directo y muchas cosas pueden pasar que a lo mejor se me escapa de las manos y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de tauro amor y algo más suscríbete comenta comparte da un like estaré muy agradecido ya saben que de acuerdo a esta lectura vamos a pedir también el consejo o el mensaje de tus arcángeles y luego la respuesta en el tarot egipcio y no vamos a concentrar para aquellos que recién me están siguiendo el tarot egipcio pongo tres grupos te vas a concentrar unos segundos y vas a elegir uno de ellos respuestas general esa va a ser tu respuesta ya sea grupo uno grupo 2 o grupo 3 10 segundos te concentras y ahí vas a obtener la respuesta que tanto estás deseando pero con mucha fe tauro para ellos y ellas amor y algo más vamos a barajear que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen para ellos y ellas amor y algo más con mucha fe que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen para ellos y ellas del signo de tauro amor y algo más que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen tauro tauro muchísimas gracias por suscribirte muchísimas gracias por seguir mi canal estamos creciendo muchísimas muchísimas gracias y muchas bendiciones y empezamos tauro vamos a ver qué nos dicen las cartas para tauro 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 conflictos tauro conflictos vas a tener conflictos tanto para un grupo de personas lo que es en la parte sentimental como también en la parte laboral conflictos tauro se vienen conflictos vamos a ver qué mensajes más nos dan las cartas vale son conflictos que muchos de ustedes ya venían arrastrando muchos de ustedes ya venían con este problema con esta situación con este esta mala energía porque no sale lo que es el ermitaño muchos de ustedes van a tomar decisiones muchos de ustedes van a decir pues se acabó estoy cansado de esta mala vibra estoy cansado de estos conflictos van a tomar las riendas vale porque me sale lo que es aquí la fuerza y la torre se van a hacer cambios van a hacer cambios y muchos de ustedes ya están pensando en este cambio muchos de ustedes ya venían como diciendo encontrando buscando lo que es un plan b como siempre digo yo siempre tengo un plan b un plan c un plan de pero siempre tengo que buscar una solución a todo para todo y solución chicos y chicas para todo y solución menos para la muerte para eso no podemos escaparnos a todo nos llegará pero mientras estás vivo mientras tengas salud mientras tengas dos brazos dos piernas mientras puedas respirar puedes solucionar todo puedes seguir adelante busque el apoyo en dios y el universo en las personas que están cerca a ti no te aísles no te aísles porque no vas a sacar nada con eso tienes que comunicarte tienes que expresar hay gente a tu alrededor que te quiere hay gente a tu alrededor que está pendiente de ustedes pero no se cierren muchas veces inclusive mayormente pasa en las gente más jóvenes que a veces tenemos algún problema y nos cerramos en ese entorno y no queremos salir y pensamos que ya no hay solución pero hay solución confíen en alguien cercano confíen en personas cercanas no pueden cerrarse en eso ese es el mensaje que me llega en este momento porque estoy sintiendo que mucha gente de tauro se cierra en su mundo se cierra en su pensamiento en sus cosas y no puede ser así tauro tienes que confiar en dios en el universo en los demás en tus ángeles en gente que tienes a tu alrededor continuamos con la lectura comunicación tauro comunicación comunicación para nuevos inicios nuevos comienzos vamos a ver en qué nos dicen estos comienzos estos nuevos inicios en la parte sentimental en la parte sentimental comunicaciones positivas para aquellos que han estado pasando un mal momento lo que es en la parte sentimental viene el entendimiento viene se solucionan esos problemas que tanto te estaban agobiando tauro muy bien tauro muy bien por mandato divino porque dios el universo porque tu fe tus oraciones llevan a esto tauro muy bien tauro muy bien por ti tauro me encanta lo que decía todo se va a solucionar tauro es lo que me ha llegado esta energía en estos momentos llega el amor para muchos de ustedes espero que esté resonando llegue el amor para muchos de ustedes tauro muchos esa persona especial su alma gemela su llama vale llega a ustedes da ese gran paso llega la unión para muchos de ustedes tauro muy bien tauro llega esa persona especial tauro su llama gemela su alma gemela esa persona especial como quieran llamarlo tauro también nos dicen para otro grupo de personas que están pensando quizás en desplazarse en cambiar de distrito de lugar de entorno donde están las cartas nos dicen tranquilo tranquila que van a ir bien las cosas tauro no tienes por qué dudar porque tienes el sol a tu favor y el emperador o sea que las cosas te van a ir bien pero como me salía aquí el colgado al lado del carro que me dice para aquellas personas que quieren dar un paso adelante tanto sea en viajes o en decisiones o de repente expresar tus sentimientos a esa persona vamos a generalizar tranquilo tranquila las cosas van a ir bien la estabilidad tu vida va a llegar pero tienes que tener confianza en ti actitud ante todo porque si tú no confías en ti si tú no tienes un poco de autoestima pues las cosas a veces no evolucionan pero es porque tú atraes esa energía es porque tú no quieres salir de ese bucle lo que decíamos no te encierres en que las cosas no tienen solución o en tus propios pensamientos confía en los demás busca consejo busca ayuda no pierdes nada ni eso te hace menos ni te hace más todos en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado de personas que nos guíen o que nos digan qué solución o qué cómo podemos encaminarnos en esta vida no tienes por qué decir no porque yo no puedo solucionar esto pues soy menos o porque no puedo hacer esto pues se me acaba la hombría o voy a ser menos mujer o menos hombre no las cosas no son así tú tienes que en algún momento de tu vida cuando no puedes cómo poder resolver un problema pues buscar consejo buscar ayuda decirle oye madre padre amigo o alguien que tengas de confianza me pasa esto qué consejo me das qué puedo hacer por dónde puedo tirar pero no te cierres porque me ha llegado ese mensaje muy son las energías siempre digo yo hago una tirada general y lo que llega son energías que en este momento está sucediendo para ellos y ellas del signo de tauro vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos dan tus arcángeles para tauro que dios y el universo nos guíen y que nos entreguen ese mensaje tus arcángeles para ellos y ellas del signo de tauro amor y algo más que dios y el universo nos guíen tauro ojo cerrado vamos a ver establece prioridades tauro el arcángel metatrón vale pone el acento en tus prioridades yo te ayudaré a organizarte y ya motivarte establece lo que es mejor para ti lo que lo que en este momento tienes que resolver lo que tienes que de repente invertir no tanto en la parte económica sino también quizás en la relación en la comunicación en resolver problemas ten confianza en tus ángeles ten confianza en dios ten confianza en la gente que está a tu alrededor si tú te cierras lo que te decía no vas a lograr nada no vas a resolver nada tienes que pedir también alguna vez consejo ayuda no pierdes nada amigo y amiga del signo de tauro en cuestión de respuesta para ellos y ellas del signo de tauro vamos a ver que dios y el universo nos guíen respuesta general respuesta general pero con mucha fe chicos con mucha fe piensen en algo hermoso en algo positivo no se cierren respuesta general esto abarca trabajo amor finanza lo que tú estés pensé pensando deseando con mucha fe tres grupos que dios y el universo nos guíen te vas a concentrar 10 segundos y vas a elegir uno de ellos ahora 10 segundos listo para aquellos que han elegido la opción 1 respuesta tarot egipcio en cuestión de respuesta es un no pero es una evolución pueden cambiar muchas cosas pero en cuestión de respuesta es un no porque me sale lo que es la fuerza para aquellos que han elegido la opción 2 respuesta los enamorados en cuestión de respuesta es un sí para aquellos que han elegido la opción 3 respuesta el colgado en cuestión de respuesta es un no ya saben nos estamos viendo este fin de semana a las 8 pm horario de españa en nuestro chat directo formula tu pregunta pero que no sea relacionado con la salud eso lo dejamos para los médicos espero que le haya gustado esta lectura por favor suscríbete comenta comparte da un like y nos estamos viendo este fin de semana bendiciones tauro y mucha fuerza y mucha fuerza